Y tú sabes cómo me siento ¡Ey! Yo soy Rikiriko ¡Ay, ahora! ¿A quién soy yo? Rikiriko me dice Mira que chipe Salud, un pedacito es un tema de los que estamos promocionando ahora que ya lo dejamos por allá, por Perú y bueno, a consideración de ustedes se llama La Mentirosa, la canta de Union Tú sabes cómo dice, mira ¡Ay, ay, 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 mentirosa Tú me comiste con papá Me cogiste pa' tus cosas Tú me comiste con papá Tú me cogiste pa' tus cosas Tú me clavaste una espina Y yo te regalo una rosa ¡Preciosa! ¡Ay, ay, mentirosa! Tú eres mi diosa Me comiste con papá Me cogiste pa' tus cosas Tenías un corazón llenito de sentimientos Pero eso se acabó, se acabó Porque le echaste cemento Cuanto lo siento ¡Ay, ay, mentirosa! Y lo lamento ¿Qué tal Perú? Como estuviste Bueno, Perú... ¿Te enamoró? ¿Te enamoró? Sí, a mí me encantó Perú A mí me encantó Perú La pasé muy bien en Perú ¿Fue tu primer viaje ese o no? No fue mi primera gira Pero a Perú fue mi primera vez Y quisiera volver Quisiera volver pronto Me encantó Perú La gente muy afable Muy amigas Muy cariñosa Pero tiene bastante en Perú, ¿no? ¿Tú cuántas veces has ido a Perú? Ya perdí la cuenta Ya perdí la cuenta Perú viene siendo ya nuestra segunda casa Llevamos, bueno, llevo 10 años Aquí en la banda Y mi primer viaje ese fue a Perú Y yo impresionado En aquel entonces La charanga Era una cosa muy novedosa también Muy perseguida también en Perú O sea, tocábamos muchísimo Porque a diferencia de aquí Que tocábamos casi siempre Los fines de semana Allí podíamos tocar cualquier día Inclusive dos y tres presentaciones En el mismo día Y la comida, ¿qué tal? Para que hablar de esa parte Esa parte es genial A mí me encanta A mí el ceviche Realmente lo disfruté mucho Estuvimos como 15 días esta última vez Estuve 15 días La verdad que comiendo de maravilla El pollo a la abraza El cebiche Y el que es con pincho Ah, el anticucho El anticucho El anticucho Gracias Bien, bien rico el anticucho ¿Ves? ¿Tú? Sí Ah, realmente con el ceviche Me gusta mucho Ceviche Con la comida peruana Realmente es fantástico Bueno, un saludo para la gente de Perú Que los quiero mucho Muchos besos Para las personas Que conocí Y las con las que me faltan Por conocer Y nada Nos vemos Creo que en octubre Ahí estamos Yo voy a decirle Que nos vemos pronto No sé si será en octubre Pero nos vemos cuando Dios quiera Pero pienso que sea pronto En nombre de David Calzado Y todos los muchachos De la charanga que falta Queremos enviarle un saludo Súper estelarísimo Un beso muy grande Y que sepan que sí Que Perú siempre está En nuestros corazones Esto es Charanga Vanera De Cuba De Cuba ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! 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 Hola chicos, ¿a dónde vamos? Estamos entrando al museo de Havana Club. Estamos escuchando ya la musiquita. La gente está tocando. Parece que son ucuanos, ahí están los roneos. ¡Vamos! Vamos a entrar e ingresar. Después de la pausa, la cara más divertida de una cuba apasionada por la música y el ron. Nos estamos yendo a las calles de azúcar. Píntate, píntate, píntate los labios. Ay, yo quiero bailar y goza con María. Píntate los labios, 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 María. ¡Vamos! Píntate los labios, María. Píntate los labios, María. Píntate los labios, María. Píntate los labios, María. como el mismo ron. En el museo, un trencito eléctrico en miniatura, imitando la ruta de algún ingenio azucarero, sería nuestro preámbulo para lo que viviríamos minutos más tarde. No es Uruguay, no puede ser, pero hoy día hay algunas anfitrionas ahí como para que demuestres que no es Uruguay, ¿no? A eso vinimos. A eso vinimos. Ahí lo vemos. Yo creo que sí es Uruguay. Este tren es un poco antiguo, como pueden ver en pantalla. Y vamos a subir y nos vamos a divertir. A ellos nunca les entiendo nada porque son de la República Checa. Y nuevamente, la música se apropiaría de todo.